y aquí es cuando la inca sacude la cabeza una mesera pero hija si eres hija de una panadera tú no sirves para mesera la inca supuso que porque veli no había mostrado ningún entusiasmo por la panadería o la escuela o la limpieza en esos días se había convertido en una zángana pero se le había olvidado que nuestra muchacha había sido criada en su primera vida que durante la mitad de sus años no había conocido nada sino trabajo la inca predijo que veli dejaría el empleo en cuestión de meses pero no fue así al contrario en el restaurante nuestra muchacha demostró su calidad nunca llegó tarde nunca se hizo la enferma trabajó como una bestia que conste le gustaba el trabajo no era exactamente presidente de la república pero para una muchacha de 14 años que quería escaparse de la casa pagaba y le daba un lugar en el mundo mientras esperaba que su futuro glorioso se materializara 18 meses trabajó en el palacio pekín originalmente el tesoro de en honor al verdadero y nunca alcanzado destino del almirante pero los hermanos ten lo cambiaron cuando descubrieron que el nombre del almirante era un fuku chino no gustar maldiciones dijo juan ella siempre diría que en ese restaurante se hizo mujer y en cierto modo así fue aprendió a ganarles a los hombres en el dominó y resultó ser tan responsable que los hermanos ten la dejaban a cargo del cocinero y los otros meseros cuando se ausentaban para pescar y visitar a sus novias de piernas gordas años después belli lamentaría haber perdido contacto con sus chinos fueron tan buenos conmigo le gemía a oscar y lola no como tu padre ese chupa a vidas despreciable juan el jugador melancólico añoraba a shanghai como si fuera un poema de amor cantado a la mujer que amas hermosa e inalcanzable juan el romántico miope al que las novias le robaban descaradamente nunca aprendió bien el español sin embargo años después cuando vivía en skokie illinois les gritaría a sus nietos americanizados en su español cultural y ellos se reirían de él pensando que les hablaba en chino fue juan quien le enseñó a belli a jugar dominó su único fundamentalismo era su optimismo a prueba de balas si el almirante hubiera venido a nuestro restaurante primero imagínate el apuro que se habría evitado sudando el gentil juan hubiera perdido el restaurante de no haber sido por su hermano mayor jose el enigmático se asomaba la periferia con toda la amenaza de un ciclón jose el bravo el guapo su esposa e hijos asesinados por un jefe militar en los años 30 jose protegía el restaurante y las habitaciones de arriba con una ferocidad implacable jose cuya pena había extraído de su cuerpo toda suavidad toda palabra ociosa y toda esperanza nunca dio la impresión de aprobar a belli o a ninguno de los otros empleados pero como ella era la única que no le tenía miedo si soy casi tan alta como usted le correspondió dándole consejos prácticos quieres ser una inútil toda tu vida aprendió a martillar clavos fijar enchufes eléctricos cocinar chofán y manejar un carro todas cosas que le vendrían muy bien cuando se convirtiera en la emperatriz de la diáspora jose se desenvolvió con coraje en la revolución luchando lamento informar contra el pueblo y moriría en 1976 en atlanta de cáncer de páncreas vociferando el nombre de su esposa que las enfermeras confundieron con más hergachina o como se dice en inglés gobbledygook enfatizando mucho el gook no 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 no